Bien, compañeros alcaldes, compañeros dirigentes, ha salido la convocatoria para las elecciones para el 2019, el 20 de octubre, nosotros desde la Central Obrera Departamental, como trabajadores, como obreros, como gente humilde, como gente humilde, queremos pedirles a todos, con toda esa humildad, el voto para nuestro presidente, para nuestro binomio, porque gracias a ese apoyo de cada uno de ustedes, con toda seguridad que habrá, habrá la victoria contundente para seguir trabajando al lado de nuestros alcaldes, en este caso para seguir trabajando al lado de nuestros alcaldes de la Guardia, con toda seguridad, pero el voto de ustedes es contundente, ya hemos cumplido una agenda de la nacionalización, hoy nos toca cumplir la agenda de la industrialización, venimos realmente de acompañar a nuestro presidente, a nuestro ministro, de realmente recibir la presencia.